Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y estamos en el episodio 4 De Starbound, el 3 fue en el canal De Alex, como ya sabéis, lo tenéis aquí abajo En la descripción, y bueno pues Hemos llegado al No sé ni dónde hemos llegado Nos hemos quedado ya sin antorchas, estamos aquí un poquito a oscuras Joder, lo estamos pasando un poco Eh, eh, este es neutro, es neutro, es neutro Es una oveja Oveja ¡Hijo de puta me ha dado! Porque te has puesto nervioso, tío Sí, pero si te he dado con la luz Controla tu fuerza, tío Kentucky ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿Continuamos? Hombre, yo bajaría abajo hasta el fin del mundo Tampoco... Pero el tema es que, claro, vamos a ir Es que no tenemos luz, tío Da igual, si trata hay que morir para volver arriba, tío Sin riesgo no hay... hostia puta, mira que caída hay aquí, eh Ojo, espérate Yo también tengo para crear de esto, espera Hacia abajo, ¿no? Sí, sí, dale, dale Madre mía, por Dios Oye, va, me he quedado sin nada Espérate, que tengo de otro Tengo de otro tipo Sí, tengo de estos Ay, Dios, que me confundo de botones, tú Mira, mira, mira ¡Ojo! Esto es Iron, no sé Que ya el Iron no sale por las orejas ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí hay un montón de... dale, dale, calla Es que si le damos los dos no hay luz, tío Sus seguidores no van a ver nada Socorro, socorro Te alumbro Hay que hacerse una lintera de esas que, ¿sabes? Que la enciendes y te alumbra hasta la casa Hay bengalas también Y pistolas de bengalas ¿Qué es eso, tío? Si los dos picamos no vemos un carajo, tú Vamos, pollete, coño Bueno, suficiente Vamos por aquí, hay una bajada, parece, a pie Sí, tiramos por aquí ¡Dios! 20.000 de igual de viajes submarinos, tío Como no estamos marcando Ahora sí que hay que darle un... Bueno, le das tú Le damos un poquito A ver si abrimos una brecha Ay, Dios, espérate Espera, espera, espera Eso ¡Oh, mira, mira! Agotea, agotea, chorrea, basto por aquí ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Bien, 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 bien ¡Ay, Dios! ¡Arena, arena, arena! Esto, esto es, tío Esto es lo bueno Está complicado, ¿eh? ¿Te veo por ahí? Como yo voy a diamante Me sacrifico por el equipo Joder, pero vamos A ver Aquí ya he trabajado De estas al inframundo Vamos Cuidado, ¿eh? Me he puesto por ahí un poco de mierda Ya no me queda ¡No, no, no! ¡No! ¿Has muerto? No, no ¡Uy, Dios! ¿Cómo he sobrevivido? Ahí va, que estoy yo a uno de vida Espérate, ¿eh? ¿Cómo he sobrevivido, tío? Antes me cae... Antes te caías de esta distancia Estabas más muerto que nadie, ¿eh? Espérate, que me estoy comiendo aquí Unas vendas de estas Con fibra rica Porque... Como caiga palmo Pero es un robot, ¿sabes? Yo estoy un poquito... Esto sí que es 100% fibra Y no los putos especial K, ¿eh? No me jodas Ya te digo Tengo bloques, tengo bloques Vale, vale A ver si puedo bajar Te ilumina Te hago el SOS si quieres Hago así Operación Ahí va Ay, Dios Estamos bajando Al fin del mundo, ¿eh? Aquí hay carbón bastante Sí, ¿eh? Viaja al centro de la tierra, ya te lo he dicho Te lo he dicho, tío Que depende de lo grande que sea el planeta Esto es infinito, prácticamente, ¿eh? Es que como lo hemos liado Sin no tener... ¿Sabes? Ya Pero así es más épico, ¿eh? Joder, así es más difícil, tío Que así es muy fácil El juego yo me aburro, tío No sé Claro Por eso lo hemos dejado en casa las antorchas Cando a saltos Tú imagínate esto en la vida real Qué poco eficiente ese día Vale, dale Hay que darle ahí A la hombra, amigo ¿En qué me he convertido, tío? ¿En una simple lámpara? Ya ves Yo soy un pollo trabajador ¡Hala! ¡Uy, mira cuánto oro! ¡Hostia! ¡Sorete! Y iron Y hay bajada, ¿eh? Después de esto hay más por abajo, ¿eh? Ojito Venga, pillo yo este, pillo tu oro A ver, vamos a hacer... Vamos a quitar la... No hay música, ¿no? Ni nada Digo, a ver si lo tengo quitado No hay música Pero es que también hay... Tampoco hay luz, tío Y esto... Uf No me mola, tío Porque no van a poder verlo Y joder He pillado un magma rock ¿Qué hice, loco? No sé qué coño es Pero seguro que está over Magma rock ¡Uy, magma rock! Eso me suena que está muy cerca De lo que te cuento, ¿eh? Sí Lo sabrás por su increíble brillo De color rojo Y un calor bastante importante Pero bueno Si te caes en la lava En la lava yo prometo Comerme tus pechuguitas No Cabro Eres un pollete, al fin y al cabo Ojo, ojo A quien... Oh, a quien... Va a ser súper épico, la verás Esto va a ser muy épico Ojo, ¿eh? Aquí vamos a encontrar cristal Ya te aviso Que no sirve para nada ¡Hostia puta! Yo te ilumino, si quieres Le metemos con la esta Vamos para dentro Con las facas Sí, si esto no vale mucho, ¿no? No No va por culo Pero te quiere morir, niño Oye, mete en veintipico No están tan... No, no Joder, tú que me mato otra vez Espera, ilumina un momento Así, ahí Así que haga el puente, tú Mira tú ese Oye ¡Oh! ¡Clipollas! Le he dado, tío Yo que sé ¡No! Estábamos cerca de Coger algo increíble Estamos cerca de la lava, sí Bueno, ahora traemos la bajada hecha Eso es lo bueno Bueno, vamos a craftearnos algo over, ¿no? Joder, podemos quemar Doscientos setenta millones de De esperar en casa Tocando el clarinete Serás cabrón Digo, cócalo, cócalo Ha pegado un petardazo Es único el equipo, ¿eh? Te salvas Sí ¡Hostia, que aquí no tenemos la casa! Tenemos que mover la nave, tú ¡Hoy va! Eso es un fail, ¿eh? Vente, vente No, no Vente aquí a mi nave Cuando estés Hay que plantarlo como casa Ese sitio, ¿sabes? Vamos Te va a tocar la canción de mi gente Tú, a ver si va a saltar el copyright, gilipollas Hay canciones, tío Awake, sweet love Esta es la mía, tío No rompas mi puta nave, troco Nos va a crear aquí una puta brecha Vamos a morir con descompresión De los dos, tú eres el único que necesitas respirar, tú, ¿verdad? Las canciones son las vivas para los dos, ¿no? O sea, quiero decir, si me pasas eso tocará igual que tú Mira, toma Para que lo veas cómo funciona Dale botón derecho, creo que es Sí, me lo voy a poner Me ha roto la puta nave Tengo aquí una brecha En el casco, tío Hostia, se ha ido un montón, eh Sí, ahora hay bastantes más Antes solo había una Esta me gusta Play solo Está un poco buget, eh Y ya está 15 euros bien pagados Vale Worth it Vamos pa' casa Esto va, porque vas tocando la acción, ¿sabes? Sí, conseguimos Hay de todo Hay un montón de instrumentos Hay guitarras eléctricas Hay de todas las baterías De todo Podemos hacernos una banda, tío Seguro que si Con la canción tropear algo mejor, ¿verdad? Es que te muere No sé cómo Sí, de verdad Toma, toma el instrumento Que luego me lo quedo Hostia puta, ¿qué pasa? Nos han invadido Están esperando Ya estamos en casa No les hemos sacado mi ar No, hombre Largo Bueno, vamos a ver Otra a las puertas Toma, lo primero tu instrumento Que no se lo olvide Que si no me lo quedo Pint Ahí está Tampoco pasa nada, hombre ¿Una Coca-Cola? No, no hay Pon el hierro en el horno Que yo he puesto el mío Pon el tuyo Y nos hacemos 200 millones de barras Simultáneamente Voy Mira eso, mira eso ¿Era Iron, no? Sí, sí Madre mía Hay un huevo, ¿eh? Uf De booty Tú hay que ir al mercadona A pillar unas Coca-Colas Que está flojete esto Está bastante flojo, sí Coño, si hay libros y todo Hay libros ahí He metido libros, sí Cogí libros donde los robots Un momento Que es que después de tanta bajada Ya, tío, necesitaba aire Aire, tío, limpio No creía que volvería a ver A esta magnífica obra Arquitectónica Está rotísimo Mira, qué cojón Falta mucha madera, tío Hay que recuperarse un poco, ¿eh? Vamos a echar una siesta Tú, lo que se hace El deseo Espera, yo voy a... Sí, vamos a dormir un poco, ¿no? Y los ojos De tu personaje, tú Que se cambian de color Eso está épico Bueno, haría que Que tú te pudieras dormir Porque eres un ser vivo Pero que yo me conectara A la corriente, por ejemplo ¿Sabes? Ya, eso estaría bueno No sé, tío Porque meterme en el personaje, ¿sabes? Yo qué sé, joder Esto para mí es un juego de rol Prácticamente Claro, claro Es que es lo suyo Hay que rolar un poco Platinum y todo, chaval Va a ser épico esto, ¿eh? Me has despertado, coño Con tanta hora No le vas ¡Ole! Vale, esto ya está casi terminado Vamos a ver ¿Dónde podemos hacernos Aquí es, ¿no? Iron Bar Tenemos suficientes Como para hacernos algo Algún arma guapa, ¿eh? Sí, aunque Sí O nos hacemos Bueno, ahora podemos meter El cobre que tengamos Tengo 147 de cobre, ¿eh? Yo ahora miro también Lo que tengo Toma O sea, no, no te quieres tirar piedra, coño Te quieres tirar esto Las 200 millones de barras de hierro Para que lo hagas tú Porque tú estás en cámara, joder Vale, que entonces ¿Qué quieres? ¿Qué arma quieres? Tengo aquí Hostia, puedo hacer Bueno, no sé lo que tú veas Mira, te hago un par de Tini Tomahawk Es la que más cuesta Yo creo, ¿o no? Ah, no, no La de Carver cuesta 20 cada una XL A ver DPS 6 ¿Cuántos silver tienes? Nos podemos mejorar los picos A picos de plata ya, ¿eh? ¿Sí? Voy a mirar a ver cuántos tengo Ponlo, mételo Mételo a quemar Directamente Y nos mejoramos los picos Eso es lo más importante, tío Mejorar el pico es lo más importante Sí, sí, eso triunfa Vamos a hacerlo ¿Qué es lo que te digo? Que no sé qué quieres hacer con el hierro Eh... Hombre, lo suyo sería Joder, es que también Mira, mira, mira Nos podemos hacer con el copper Si tenemos suficiente Podemos hacernos ya Unas chaquetitas Es, con el copper que tenemos Que lo podemos poner a fundir ahora Nos hacemos armaduras Claro Y después las armaduras Las mejoramos armaduras de hierro Pon todo el copper que tengas Yo tengo 147 Se está quemando ya Vale, mira, mira Yo tengo 128 Pues ponlo Vamos a tener Madre mía Vamos a tener aquí Podemos Necesitamos una tercera persona Y le ponemos de vendedor aquí la puerta Vas a decir Toma las barras Las barras de plata Cógelas Y mejorate el pico Ya lo puedes hacer Yo ya lo tengo el pico de plata Vamos a ello entonces Mira, si merece la pena Irte un día a picar por ahí Un día nos hemos ido Ya a ver si triunfa Platinum A ver, y la de oro Es que la de oro La podemos hacer y todo Incluso Yo es que no tengo pasta Para la de oro No tengo pasta Tengo ya 76 Nada más Porque como he palmado Hemos palmado Pero pide solo 8 barras de oro Para hacerla ¿Cuántas podemos? Pues vamos a poder Tengo 26 de oro ¿Cuánto tienes tú? ¿De oro? Tengo 17 Pues entre lo tuyo y lo mío Que lo podemos Y de copper Mira eso Mira el copper Mira como se va haciendo Mira esas barras ricas Ya ves Tenemos un huevo Entonces lo suyo sería Ir a por pasta Necesitamos dinero Yo tengo 76 Nada más Yo me voy a hacer ahora El pico de oro Si puedo No sé Yo tengo 800 Si te pudiera darte Daba la mitad Y nos hacemos los dos Pero no sé cómo dar Creo que no te puedo dar dinero Pues es tan fácil Como que yo te paso el pico Y te lo hago Claro Claro Joder macho tío Cómo te las sabes todas Es lo sucio Todo lo que Hombre Si me tengo que ahorrar dinero Apúntalo ahí en Aquí espérate Lo apunto Lo que te debo aquí 400 Joder ¿Cuánto vale el pico Por cierto? El golf 400 Ah pues mira Me llega justo Tengo 870 Perfecto Es que pasta No te puedo pasar De ninguna manera Claro A no ser que ahora digan No sí Sí que puedes Con la W Más la P Seguro Control shift Tabulador F3 ¿Sabes? Claro, claro Y te paso la mitad De mi dinero Automáticamente Vale Se está haciendo Se está haciendo el cobre Ahora cuando se acaba Hace fresquete afuera Y no nos hacemos Ningún arma Para él ya Bastante equipaetes Arma de hierro Nos hacemos en todo caso ¿No? Sí, si quieres te hago Puedo hacer por ejemplo La Yo haría una espada Tío Hago la espada esta La de Carver XL Es la que más daño hace De PS6 No la veo yo La que tú me dices No la veo De Carver XL Debajo de De Peker No tenemos las mismas armas Creo Yo veo Hunting knife Pink Default Crunch Dagger Default Dos Y Ratchet Ah, no, pues no No vemos las mismas armas No las vemos Porque somos Diferente raza Joder, tío Mete el orete Y pásame tu pico Voy Tu pico de plata Ahí lo tienes Y paso el ore, ¿no? Ahí está De booty Mete el ore, sí Esto sí que es teamplay, gente ¿Ves? Sangra a tu compañero Todo lo que puedas Y ya está No, pues la verdad Es que prefiero Gastar los pixels En algo Y ir sin nada Por ahí Porque total Si palmamos O lo que sea A ver Marchando Joder, hemos pasado De pico de cobre A pico de oro Así, ¿eh? Sí, sí, sí Te están en la mierda Ahora ya Somos unos maquinillas Y para el de diamante Necesitamos el de platino Y el de platino No lo sé Porque no me sale ¿No te sale de platino? A mí sí A mí no me sale El de platino ¿Qué pasa? Vale, toma Joder, esto ya es otra cosa Tico de oro Ojo, ¿eh? Tico de pica Mira esto A ver, voy a mirar Lo del este Hay que hacerse El de platino Platino te pide Ocho barras Ochocientos de pasta Yo no puedo, tío Yo tengo trece De platino Le he puesto a hacerse A ver, yo no tengo muchas Tengo solo tres Ahí lo dejo ¿Cuántas barras? ¿Eh? ¿Cuántas barras pide? Te pide ocho Justo las que hay Uno de las dos Se la podrá hacer No tenemos dinero Así que A ver, aquí la pilla A ver, bueno Hago un arma Hago un par de armas Y ya está La que tú veas Que es buena Las mías son un poco fail Aquí A ver, hay dos Una que es Tilly Tomahawk Sí Y esa te pide Te pide diez iron DPS nueve DPS nueve Es un hacha a dos manos Y la otra es una espada Supongo que aunque tenga Menos DPS Como es más larga Pero cuesta veinte La espada a dos manos Cuesta veinte Tiene menos daño Pillo el hacha o qué Será mucho más lenta Es el tema Sí, es más lenta ¿Qué prefieres? ¿Espada o...? Hago dos espadas Lo que tú veas Dos espadas ¿No me deja dos? ¿Craft? A ver Sí, sí, sí Que me deja dos Bueno, vamos a ver La tengo aquí Me he hecho dos Supuestamente Pero no... No me sale, loco Ya, claro Que te lo juro En serio Tú que he perdido He perdido todo No las tengo Ah, vale, vale Ya la tengo Tú, perdona Que la tengo en la barra Toma Toma Es mejor que la que tenemos Entonces Hombre Bastante A ver Está rota Mira, mira, mira El efecto DPS Y ataca mucho más rápido También Está rota Ya estamos hechos Unos killers Nos hace falta Pues eso Unas armaduras De cobre A lo mejor podemos Ojito Espera Que he cogido todo el cobre Y lo he metido por ahí No sé si no va a dejar El tema es que no va a pedir Mucha pasta Ah, te digo A ver Me queda muy poco dinero La verdad Puedo hacer A ver Pantalones de cobre valen Nada Solo son copper bar Mira, me hago dos pantalones de cobre ¿Puedo hacerme dos? No me dejas hacerme dos ¿Por qué? Copper grapes Hago dos Copper helmet Dos Copper chest plate Luego hay aquí una Toma ya Justo 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 Toma Vestilito de cobre Cámbiatelo Has triunfao Unas gafas ¿Dónde están los otros pantalones? Espérate que los vea Aquí Joder Mira, mira Gilipollas Parezco uno de los tuyos A mí que me cuentas Y eso sí No me jodas Parecemos ahí unos Mira, vaya pinta Tiene el pollo con las gafas Bueno, ya tenemos al menos Equipación de cobre Tío Tenemos un poquito más de vida Y un poquito más de armadura Sí, sí No vamos mal Voy a hacerme Unas vendas Y lo que nos tenemos que pillar es Necesitamos pelar árboles, eh Porque no tenemos para luego Antorchas, ¿sabes? Joder, estás todavía dormiendo Podemos hacer camas de Las camas de hierro, tío Que te curas mucho más rápido No es algo importante ahora mismo Pero bueno Para tenerlo en cuenta Luego destruimos la caja Igual encontramos Unos monos salvajes Aquí los vamos a poner hasta arriba Y ahora vamos un poco rotos, sí Sabéis lo que no tenemos, ¿verdad? Antorchas Claro, por eso hay que petar árboles, tú Pero es que por aquí Solo hay árboles de mierda de esos, tú Estos son amigos De donde... Yo les ataco, tío Primero ataca y después pregunta, tío Así ha llegado la raza humana Donde está Esto mete bien, eh Esta arma Está bastante... ¡Madre mía! ¿Dónde lo hemos mandado? Qué feo, tú Madre mía Es que ni nos tocan, tío Madre mía Qué palizón, qué palizón A pastar Está empezando a bajar la temperatura, eh ¿Eh? Ah, no Esto es puta fibra, coño Bueno, pero me mejoran Todo lo que sea... No ves a gitano, tío Tenemos un montón de fibra ¡Calla, coño! Pero si está roto el pollo Lo hace con una mano Y con la otra, ¿sabes? En plan, saludando ¿Quiénes romper los árboles por el tallo, tío? ¡Calla! ¡Joder! Que falso, ¿no? Que se caiga Por abajo del toque ¿Qué problema tienes con romper el tallo, tío? Dejad, eh Porque es que así luego creces, gilipollas Te acabo de spoilear un secreto del juego Así luego crece Antes te hacía el daño cayendo de nada, tío Ahora no Ahora puedes caer de bastantes Más árboles de estos, tú Que asco de planeta, en serio Venga, vamos a dejarlos, anda Que tenemos unos cuantos No hemos encontrado ningún vendedor todavía, eh Estarán de huelga los cabrones o algo La crisis, tú Yo siempre me encontraba vendedores sabios De los tuyos Tú puedes hacerle un baile del apareamiento tuyo O algo así Toca la flauta, igual sale alguno por ahí Cuidado Eh, árbol, árbol Cuidado Y me caigo en una puta cueva Así, así está, a gusto el señorito Así, tío Joder No es tan difícil, joder Ya no crece, coño Vaya pinta con las gafas y eso que tenemos Esto está bueno Bien ¿Hago antorchas? Sí, yo voy a hacer también Bueno He hecho 114, vale Todas las que he podido Yo hago unas cuantas Y las he dejado ahí por si acaso, sabes Que nunca se sabe Necesitaríamos telas, tú Es que la tela A ver si alguien nos diga La tela se consigue súper fácil De esta manera, sabes Está empezando a hacer fresco de verdad, eh O sea, lo de coger una rebequilla que refresca Lo mismo va siendo hora de hacerlo Vas a tener que poner el campfire Es que por la noche Voy a hacer la fuerza combinada de tres antorchas Que es calor máximo Que nos está cagando una paloma, tú Del inframundo No entendemos sus costumbres Ahora nos quiere decir que nos quiere Un montón la paloma Toma por culo La puta Tío, es mi punto débil la electricidad Ha tirado de eso que nos mejora Es que hay que matarles con eso, tú Ya estoy calentito Yo me tengo que curar un poco más, tío Que no veas Que luego nos hace falta esto, coño Mira, te lo tiro ahí A mesa puesta No me jodas Te calentas y te caes la cara Tío, no me joder, macho Estoy aquí un pobre robot Calentándose y le cae un árbol en la cabeza ¿Sabes? Que yo qué sé Un poco de piedad Vamos para allá Hay que llegar a algo Tiene que haber vendedores en este planeta Sí, o vendedores o monos de esos Y le saqueamos todo lo que tengas Tú, que nos han dicho en los comentarios Que somos unos gitanos ¿Por qué? Si solo nos llevamos, no sé Un par de cosas Se le llama evolución ¿Estas antorchas las pusimos nosotros? ¿Vinimos tan lejos? No, ni de coña Esto hay alguien por aquí, tú Te han invadido el server ¿Te imaginas? Eso sería la polla, eh Los servidores estos que monta la gente O sea, los servidores ya de serios y tal Me los montan Porque cada uno empieza por un lado Y a veces algunas civilizaciones que se han creado Se encuentran, tío Y hacen ahí un combate épico Tío, fuera bromas Me dan un poco de miedo Estas puñeteras antorchas por aquí puestas, eh Es un canteo, eh Están como mal rollo, tío Creía que éramos los únicos ¿Quién ahora por aquí? Yo ahora me voy a un tío saltar Y me acojono En plan, ¿en serio? Dale, tío Pero bueno, esto es muy fácil Como es tu server Si no te pagan Una tasa De Kikea Hay que explicarte las cosas Un puente, tío ¿Esto qué es, tío? A lo mejor vinimos por aquí nomás No nos acordamos No, 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 no No vinimos Mira esto ¿Qué haces, Tonko? Porque me estaba vaciando con el puente Pues ahora te vacilo yo saliendo por aquí Mira esto No sé, tío Eso parece Parece un pene de robot ¿Quieren decirnos algo, tío? Esto es extraño, tío De cojones, además ¡Hemos dado la vuelta! No estáis solos Hemos dado la vuelta al planeta Porque es súper pequeño Vamos a volver a casa, tío Hazme caso ¿En serio? Aquí hemos bajado antes ¿No te acuerdas? Buah, es una mierda Estamos volviendo a casa, tío En serio Te lo juro Vamos a volver Esto va a ser bastante épico Ahora mismo porque Lo hemos hecho sin querer Que es lo que mola Si consigo subir Vaya Hemos dado la vuelta, tío Me cago en su puta madre Toma por culo Ya ves como subo rápido Ya está Es porque lo hemos dado tan rápido Porque el planeta Este planeta es una luna del otro, tío Joder, pero que igualmente No sé yo, eh Ya, es muy pequeñito, tío La verdad es que Esto es lo más parecido a una Es Que he visto mucho tiempo Mira Mira lo que hay aquí Lo de los robots ¿Lo ves? Pues, ¿qué hacemos entonces? ¡Eh, qué fresquete! ¡Qué fresquete! ¡Pone eso tú! ¡Que me muero! ¡Me muero! Si no pones... Espera, espera, espera ¡Espera! Te hago el triunvirato ¿Visto? ¿Viste el calorcete? Y si haces así Te calientas Tienes que hacer así Espera Como era para agacharse, tú Que no me agacho Coño, pues con la S, cabrón ¡Ah, cojones! ¡No me jodas! Madre mía, tío ¿Así? Es así muy rápido Y te calientas ¡Oh, hostia! Te vas dando las flexiones Hay que irse a otro lado Tú, vámonos Vámonos de sitio Hay que irnos al otro planeta Intentar en el otro planeta Ir por fuera Porque seguramente Como el otro planeta es grande Habrá alguna civilización Sí, sí Pues vámonos Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tira de teleport ¿No? Ya, tío Claro, estamos aquí Ay, que calorcito hace la nave, tío Si no hubiera una brecha Que alguien ha hecho Joder Te he puesto ahí un neón No jodas ¿Ya la has dado? Tócate algo, coño ¿Dónde está la... La cimitarra esa, tío? ¿La has tirado? No la he cogido, creo, eh ¿La has dejado en el suelo? ¿Qué cimitarra? No la has pillado Espérate, espérate No la veo, tío Verde Es verde A lo mejor... Sí, sí ¿Cómo que no la has pillado? Si siquiera la has pillado Si... He dicho, mira que over, no sé qué Ya salías ahí A lo mejor la dejan un cofre en casa Sin darme cuenta, eh Que también es una posibilidad Sin darte cuenta Dejas una cimitarra Sin darte cuenta, ¿sabes? ¿Qué haces? Te ha ido a mi puta nave de mierda, troco Joder Siento mantener una nave limpia, tío Y me la rompe Falta aquí un váter Eh, hemos llegado ¿Pasa algo? Si rompo esto Hostia, tenemos una brecha importante en el casco, eh Hostia, es que has liado Espera, que es un... Es un wall panel Hacemos así Y aquí no ha pasado nada No me deja, tío Qué pena Madre, pierda Tierra Pero... Madre mía No, déjalo así Que luego le dará ya el que sea Es un parche, tío Ahora vamos Mira, mira, mira Mira, qué rico Qué rico, tío Esto sí que es madera, de verdad De la buena, ¿no? Joder Mira, mira Voy una a echar una mano Y la linterna en la otra, tío Y yo digo... Ahí está Uy, son buenos Los ojetes estos son buenos Ojetes veloz Y los pollos estos Estos no, eh Hijo de puta Sí, con las espadas estas que tenemos Sí, sí que la tienes ¿No la ves? Mírala La espada, tú La espada sí, coño Lo que no tengo es la... Joder, lo de tocar música, tío Ah, vale Estaba al lado de... Vale, vale Ya es donde está A mí la espada me da igual Yo quiero tocar música, tío Venga ¿Qué es esto? ¿El Everest? Bueno, no hace frío al menos Es un plus Venga, vamos A ver si llegamos hasta el final Y hay un vendedor o algo, tío Estos te cagan en la cara, ¿no? Cabrones ¿Cómo me gustan los arbolitos de fibra? ¿Cuánto no ves? Están muy rotos, sí Los ves y dices, coño, es comida Antes tenías que hacer fabric Que es lo que hemos hecho Mira Esto es hierro en superficie Que, joder Tampoco hay que dejarlo Hombre, está claro Trae aquí Tenemos que... Ahora ya que tenemos la armadura de cobre Ahora sí que podemos mejorarla A la de hierro Que eso puede estar bastante bien Claro, eso sí Uy, 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 espérate Yo tengo A ver Mola mucho lo de poner cosas, tío Eh, petalito No, este no se puede pillar, coño No, vamos Y tampoco Por favor, tío Una raza Algo Macho, en mi planeta de antes Había un montón de... Ah, no vas a salir ahí Había un montón de cosas Esto es una mierda Con un piano Cuando vayamos... Ahora estamos en el sector alfa Cuando matemos al primer bot Nos seguimos al sector beta Y creo que es en el tercero Que ya está... Ya puede haber platino en superficie, tío Y cosas así Bueno, mismo le reventamos la cabeza Pues sí, por flipao Es muy grande No deberíamos dar la vuelta tan rápido Eh, un momentito Vale, perfecto Si no, nos metemos ahí al inframundo Mira, más de este Aunque sea uno Si es que esto ya con el de oro Esto es otra cosa Sí Pero fino, fino En un segundo pillamos Pillamos el carboncete Nadie, tío No vive nadie en este planeta Y no habrá que ir al tuyo Yo qué sé Mira, oro Oro en superficie, tío Sí, sí Bueno, habrá que llegar al final Y a ver qué nos encontramos Bueno, no quiero decir nada Pero llevamos 30 minutos muy ricos Sí, sí Ya vamos a cortar No veas tú Es que, tío Nos ponemos a jugar y nos perdemos aquí Es que lo suyo Bueno, gente Recordad que si ya os ha gustado el vídeo Podéis apoyar con el típico me gusta Me gusta mucho Y nada Siguiente episodio Donde Alex Que no sabe Donde qué coño vamos a hacer Ahora miraremos Nos vemos, gente Es la mejor descripción Que has podido hacer del siguiente vídeo Claro, no tengo ni puta idea Chao Adiós